Están en su canal, Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. La pregunta del compañero, en base a esto que nos dice, ¿puede contar con el jugador de cara a los próximos partidos, Juan Carlos Rodríguez? Sí, por supuesto, él está apto, él no viajó por unas pequeñas molestias a la Copa del Rey, a Villa Muriel. Creíamos que era oportuno que realicese un tratamiento que él está acostumbrado para aliviar cierto dolor que tiene en la rodilla. Así ha sido, ha entrenado toda la semana y está disponible para poder jugar mañana. Me iba a preguntar, esta semana surgió rumores de la posibilidad de salir a dejarles en el mes de enero. ¿Ha podido usted hablar con él sobre esto, saber algo sobre eso, pero no, 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 buenas, no, no, no. Soy consciente de que, no soy consciente de los rumores, la primera información que tengo y tampoco he hablado con él de esto. Entonces, bueno, tampoco creo que sea el momento y si lo fuera, bueno, pues, quiero decir, no, yo estoy abierto a conversar con cualquier persona, cualquier jugador que esté incómodo por su situación. Pero, repito, es la primera información que yo tengo, el club no me ha trasladado a nada, no he hablado con el jugador sobre esto, entonces no me puedo pronunciar sobre este tema porque entiendo que este es un rumor más, en este caso de James, pero imagino que a lo largo de una semana de competición surgirán todo tipo de noticias, que, como sabéis, bueno, pues me centro en no mirar más allá de lo que ocupa el campo de entrenamiento y no te puedo dar más información. Y una más por aclarar el tema James, ¿hay algún problema entre tú y James? No, 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 contesto la segunda rápidamente, yo no tenemos, no tenemos ningún problema entre él y yo y, repito, muchas veces me veo aquí un poco contestando preguntas que no sé por dónde vienen y también desconozco hacia dónde van mis respuestas, no dudo de que no vayáis a realizar una correcta transcripción, pero yo te puedo asegurar que yo no tengo ningún problema, al revés con el jugador y es que no os puedo dar más información, ojalá podría deciros algo, pero no te puedo responder más sobre esto. Y la primera pregunta era, ah, la nota, bueno, permíteme que no te diga nota porque es muy pronto para dar notas y lo que hoy en noviembre es una buena nota, evidentemente que estamos contentos con el camino al que vamos, dentro de un mes, dos, tres, pues puede variar, ojalá podamos ser capaces de mantener esta línea, esta clasificación, este buen momento, sabiendo de la complejidad para poder realizarlo. ¿Pero el jugo te conecta que algún jugador de la plantilla pueda salir en el mercado? No, no, a ver, como siempre digo, yo intento empatizar mucho con el jugador porque hace no mucho era jugador e entiendo que cuando alguien no dispone de minutos comienza una frustración que a veces uno puede pensar que es injusta, que quizás, como solo pueden jugar 11, es injusta y no puedo alinear a 22 que lo merezcan y entiendo perfectamente que haya jugadores que, dada esta ventana que se da en invierno, que además es para esto, o es uno de los motivos en el cual podemos utilizarla, quieran salir, entiendo perfectamente. Lo que pasa es que ya sabes que no depende solo de si uno quiere salir y yo le dejo que esa sería una vía muy rápida y que probablemente pudiera darse, es decir, yo muchas veces priorizo que el jugador que esté aquí, esté a gusto, esté contento para poder ayudar al 100% y como sé que a veces eso no es posible, pues esta ventana de invierno la vería factible para poder decir, oye mister, quiero encontrar minutos, tal, yo desde mi punto de vista diría, perfecto, pero luego hay contratos, hay gente por encima mío, hay intereses de otros clubes que igual no satisfacen al nuestro, bueno, es más complejo de eso, pero sí entiendo que el mercado de invierno puede servir para que jugadores que ahora no tienen minutos puedan encontrarlos. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.